Chavo Chavo ¿Juegas conmigo una comidita? No, porque la comidita es todo mi niño Es un hombre Ay, acabo que ni quería que juegues conmigo Chavo Me están desbaratando mis pastelitos de rodo Pues tú tienes forma porque tú también tienes que estar en la carretera Ah, ¿sí? Sí Ahora te vas a abrir No, chavo, no Espérate, chavo, no Mira nada más Tenía que ser un chavo de loco Toma Y no te doy otro hermano ¿Por qué? Y ándale tú A ver si puedo A ver si puedo Mira nada más Van a ver, van a ver Señorita, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo Parcelitos de rodo ¿Lenta? No, porque debo ir a la fiesta Y no voy a usar mi fraguecito Ah, ¿sí? Sí Y además es una fiesta para amigos de sete Así que tú mi chavo del ocho pueden ir Porque son de las chusmas Ay, acabo que me quería ir a tu fiesta aburrida Como quisiera, no podrías No, chavo, espérate ¡No! 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 ¡Mamá! ¿Qué pasó, tesoro? Me quería peor con juguete ¡No! ¡No! La próxima vez ¿Quién tiene muestras de tu abuela? ¡Vámonos, chuchoros! No te escuches con esta chusma ¡Sí, mami! ¡Chusma! ¡Chusma! ¡No! 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 ¿A su abuelita le gustan los juguetes? ¿Le gustan los juguetes? ¡Déñame, chuchondo! ¡Sí! ¡Toma! Ya, ya, chavito, ya no llores Mira, ¿qué tal si jugamos con las comiditas de verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver un juguete de verdad! ¡Con comida de verdad! ¡Y comemos todas las comidas de verdad! ¡Sí, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Sale, Lore! Voy a ver que encuentro en mi casa ¡Eso! 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 No puedo, ¡me he atreferiendo a comida! ¿Que vas a qué? A jugar a la comida ¿Por qué no hago jugar con las muñequitas? Me acuerdo a otra cosa ¿Ah? ¿Sí? ¿A qué? A eso ¡Ah si! ¡Es lo que les acabo con los cachetes! ¡No! ¡ assaulta a ver! ¡Eso! ¡Vamos del ocho! ¡Papá! ¡Ya llegó el elefante con este! ¿El elefante con este? ¡Chavo, espérate! ¡No! ¡Ay, tenía que ser el chavo! ¡Diste mi papá que no está! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver! ¡No, chavo, espérate! ¡No! ¡Mamá! ¡Tesoro! ¿Quién te tiró? ¡Me tiró el Ramón! ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡Haz lejos de pegarle un traveso a mi papá! ¡Con mucho gusto! ¡Que es la pegona! ¡Ya, chiquitrina! ¡Que es listera! ¡Que aprovechan de mi corpazo! ¡Vamos porque tiene cara de meso! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Oiga, mi amor! ¡A sobrese me gustan las payasadas! ¡Me gustan las payasadas! ¡Toma! ¡No...! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me lo he equivocado! ¡No! ¡No me lo he equivocado! Hola amigos, bendiciones, ¿cómo están? Muchas gracias. Cierra la puerta. Escuchan, escuchan. Están llegando gente fácil, fácil. ¿Cuántos pueden decir conmigo la hambre del chavo? ¿Cuántos pueden decir con ganas la hambre del chavo? ¿Sabe que en el episodio del chavo, mucha gente piensa que el chavo era un huérfano? Que era, que estaba abandonado. Pero si usted ve en sus episodios, va a ver que cuando le decían, chavo, eres huérfano, siempre decía que no, ¿verdad? Él nunca decía que era huérfano. Lo que pasaba con el chavo es que era mal atendido. ¿Sabe que en mi casa yo tengo una niña de tres años y una de tres meses? Y algo que siempre hacemos en mi casa es que nos preocupamos que la niña esté bien comida y bien limpia. Yo cocino en mi casa comida americana rápido, ¿verdad? Y yo siempre le doy a comer algo a mi hija. Mi esposa, si mi hija está un poquito manchada o sucia, no me la deja salir para nada. Hasta ir a la casa de su mamá de ella, su abuelita. Dice, peina, pásame, pásame, peina. Siempre lo preocupamos que estén bien comidas y bien peinadas, bien limpias, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen hijos que aseguran que estén impulsos hijos, verdad? ¿Todo? Ok, qué bien. Pues a lo mejor, a lo mejor uno se siente que tiene muchos pecados en su vida. A lo mejor se siente que tiene muchos errores o que tu vida está lleno de puros fracasos o puras cosas, malas experiencias. A lo mejor eres tú, ¿verdad? Pero, ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de eso? Dice que Dios nos da el valor de los otros. A Él, a Dios nos importa nuestra vida. No importa qué tantos errores tenemos, no importa cuántas cosas malas hemos hecho, Él lo ve a precio y valor, ¿verdad? Salmo capítulo 27 de 10 dice, Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, tu Señor te harás cargo de mí. Dice la Biblia. Que a lo mejor tus padres te han dejado, uno de ustedes a lo mejor aquí, sus padres lo abandonaron, mi esposa también en un tiempo de su vida cuando era niña fue abandonada con su abuelita. Y uno carga todo eso, aunque tus hermanos digan, ¿sabes qué? Ya no me hables, ya no eres mi familia. Dios dice que aunque te abandone la gente, que Dios dice, yo te recojo con eso. Salmos 33, 18 dice, Los ojos del Señor están sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Dios le pone los ojos a aquellos que lo aman y lo respeten a Dios. Una reverencia, ¿no? No que, ay, Dios, temele a Dios como que me va a pegar, no, una reverencia, un respeto a ese Dios. O sea, aquellos que me respetan y tienen reverencia y esperan en mí. O sea, porque a veces como nosotros como humanos queremos hacer lo que nos reentoja a los otros, ¿verdad? No, no, ¿sabes qué? A los jóvenes. Yo quiero un novio y aunque es bandillero, aunque tú haces droga, yo lo amo. Hacemos decisiones así, ¿verdad? Y nos va a amar. Pero dice la Biblia que si nosotros esperamos en Jehová, que si sí sabes que Dios, yo quiero que tú me des las cosas que yo quiero. Yo quiero, así le dice con mi esposa, es mi primer novia, mi primer todo, ella, mi primer beso. Hasta los 23, 4, a los 25 años me casé con ella. Esperé, porque yo quise esperar a Jehová. O sea, que amar, respetar a Jehová, ¿verdad? Y sus ojos están sobre los otros. Si te sientes abandonado, busca de Dios y Él no te despreciará. Si te sientes cansado que la gente te desprecia, Dios no te va a despreciar. El chavo quería ser aceptado por todos, porque él se sentía abandonado, ¿verdad? Que no querían jugar juegos de niña o cualquier jueguito, él quería jugar, porque él se sentía abandonado, quería ser parte de algo, ¿verdad? Digan conmigo el desprecio de Kiko. La familia de Kiko era bien conocida porque ellos despreciaban a todos del vecindario, ¿verdad? Que el chavo, todos lo trataban como menos. Siempre lo estaban haciendo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice, Para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que en el mundo tiene por tontos y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene como débiles. En otras palabras, si usted cree que eres débil, si te han llamado tonto, dice la Biblia que Dios escogió a aquellos que el mundo lo trata como basura para hacer algo, para avergonzar a los que se creen que saben todo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y a lo mejor alguien te ha dicho que no vales nada, Dios dice que eres precioso. ¿Amén? Dios tiene una gran planta para tu vida. Hermías 29 a 11 dice, porque yo conozco los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro esperado. O sea, Dios quiere daros algo bueno. Disfruta de esta próxima parte. Gracias. Chavo, ¿Ahora sí puedes hacer la comidita conmigo? No, es decir que no, ¿qué no entiendes? Ay, Chavo, eres torpe, cruzado con inútil. Llevas media hora jugando la misma cosa y nada que le pegas a la pelota. ¿Por qué será fácil? Pues claro, mírenlo, ¡sáquenlo! 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 Ahora sí le voy a pegar la pelota. A ver. Mira. ¡Ay! Tenía que ser el Chavo del Ocho. Vaya, hasta que le diste la pelota. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Tienes que ver la verdad? Sí. ¡Papá, ya le responde la condena! ¿Qué dijiste? Dime, gordo. Gordo. ¡Ya! ¡Ay! Usted me dijo que le dijera, ¿verdad, Chavo? Dime, la barriga, la barriga. No le digo la barriga. Ahora nomás me falta que tú también me digas gordo. Ah, la barriga. ¡Hasta, Kiko! ¡Kiko! ¡Aquí la barriga no quiere que todos llegamos gordo! ¿Por qué siempre que vengo, me quieres recibir con un golpe? Estoy buscando encontrar la pandilla, y el amor, ¿cuál es el ingeniero? Y no vamos a estirarte la barriga como así. ¡Chavo! ¡Ah! ¿Con eso me hablabas? ¿Qué te vamos a hacer, Chavo? ¿Qué te vamos a hacer con esta escoba, Chavito? ¿Ah? ¡Ay, papá! ¿Entonces? ¿Para qué le estamos usando? ¡Mamá! ¿Qué pasó, tesoro? Le pegó con la escoba. ¡Ah! ¿Qué pasó, Kiko? A ver, dígame, ¿qué le hace pensar que ya le pegué a Kiko con la escoba? Pues, ¿cómo? Lo agarrejo las manos en la masa, ¿no? ¿Pero cuáles manos y cuál masa? ¿Qué pensaría usted si yo tuviera la escoba en mis manos? Pues, que va a salir volando. ¡Chusma, chusma! ¡Chusma, chusma! ¡Sí, mami! ¡Chusma, chusma! ¡Déjate, mona! ¡Te aprovechan este cuándolo porque está flaco! ¡Ya, Chilinina! ¡Espérate! ¡A ver! ¿Por qué no se mueve? ¡Ya, Chilinina! ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¡Teñaste a ser el chavo, Lucho! ¡Y sin querer cayendo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oigan, me pagaron la renta! Bueno, señor Borriga, si todo me lo asustió primero. Oigan, me tenía que pagar en 5. ¡Ahí está! Todavía faltan 5 días, señor Borriga. ¡Ya se pasó en 5 días! ¡Oh! ¡Mire! Lo que pasa, señor Borriga, es que me encontré un amigo que ya tenía mucho tiempo que no me había yo. Y está realizando una rifa. Una rifa de un casinir. ¿No me venían con un poco? De veritas que les estoy diciendo la pura barriga, señor verdad. ¡Díganle, díganle! ¡La pura verdad, señor barriga! ¿De privada? De verdad, no le asistir. Vamos, se los enseño. Espera, espera. Voy a seguir cobrando la venta y después me los enseño. Está bien, señor barriga. Gordo. ¡Ah, comparte! Ya tengo dinero de la venta. Gracias. Oye, Kiko, ¿no has visto el chavo? No, no me gusta por la chusma. Sí, claro. Le tienes miedo, chavo, porque sabes que él te gana de los golpes. ¿Que me gana a mí a qué? ¡A los golpes! Y el otro día me sacó sangre de las narices. Él no me sacó sangre de las narices. Yo le di narizazos en la mano. ¡Ay, sí! Sí, y además él tampoco fue limpio. ¿Qué? Lo salpiqué con sangre. Ya ves, el chavo se gana. Si quisieras tenerlo aquí enfrente de mí para agarrar patadas. ¿A quién? Al chavo del ocho. Chavo, ¿qué te viste ahí? ¿A poco crees que no está ahí? ¿Que no me dices qué? Vamos más, chamito. Ledo, ledo, cantivero. Si quisieras tenerlo enfrente de mí para agarrar las patadas. ¿Ah, sí? ¿Qué? No, chavo, no. No, chavo, ándale, sí. Chavo, ándale, 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 ándale. No, chavo, ándale, ándale. Bueno, 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 denle un aplauso a Dios, por favor. Díganlo bien, con ganas, los errores de chavo. Los errores de chavo. La señora, había una historia de una señora que tuvo un bebé en un hospital y la señora demandó al hospital porque el hospital no le dijo que su bebé venía con síndrome de Down. Y porque decía ella que si ella hubiera sabido que su hijo tenía síndrome de Down, que ella lo hubiera abortado. Y lo tremendo es que ganó el caso. El juez le dio el caso y le dieron millones de dólares. Ahora no sé qué, bien triste. Imagínate, ese niño va a ser creado en una familia donde preferieron abortarlo, ¿no? Que feo ser creados en una familia que no querían, ¿verdad? Y a lo mejor hay gente aquí que se siente con, que tienen muchos pecados, muchos errores. Sientes que le ha fallado mucho a Dios. Ay, yo no quiero ir a la iglesia porque ya ha hecho mucho mal. Ay, yo ya hice esto, mire, hice esto, hice esto, ya estoy en la patada. ¿Verdad? Dios te da el valor que tú mereces, dice la Biblia. Que no importa cuántas fallas, no importa cuánto tú has hecho mal, no importa cuántas veces te sientes abandonado. Dice la Biblia que Él te da un aprecio que tú mereces. Ahora, ¿quién siempre pagaba los platos rotos del chavo? Don Ramón, ¿verdad? Siempre a Don Ramón le pegaban por la culpa del chavo. Y, ¿sabe qué? A veces nosotros no pensamos en nuestras consecuencias, en nuestros errores. A veces por un momento de placer engañamos a nuestra esposa, engañan a la gente a sus esposos. Por un momento de complacer, no piensen de la lástima que le van a causar a los hijos, no piensen de la lástima que le van a causar a otra persona, no piensen, no piensen en ese pequeño momento de complación. A veces los hijos se sienten, los padres que le ponen más atención a su carro que a los hijos, ¿verdad? Tienen carro aéreo, lava y piensan algo, vente a la casa, quítate de mi carro, quítate. ¿Verdad? A veces no sabemos que apreciando el carro y despreciando a los hijos de la esposa, son errores que estamos haciendo, que están haciendo, que estamos, yo también a veces lo hago, ¿verdad? Mi esposa siempre me regaña cuando lo hago, ¿verdad? Dios nos ama con todos nuestros errores. Yo soy la primera persona aquí que dice que tiene más errores, más pecado, yo soy el primero. No los escondo, yo digo, yo soy el primero, porque Dios la ama y exerta con eso. Sí, vean, el chavo siempre es inocente, ¿verdad? Él es bien inocente. Él no quiere ser mal, pero sale siendo mal, ¿verdad? Ah, dice, es que sin querer, queriendo. Romanos capítulo 7, versículo 15, dice, no hay, esto es el apóstol hablando, dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues yo hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es permanente lo que hago. O sea, el apóstol está diciendo, yo no lo quiero ser, quiero ser lo bueno, pero salvo, sí, salvo siéndolo malo. Se escucha como lo que dice el chavo, ¿verdad? Sin querer, queriendo. El apóstol decía lo mismo, aunque no lo quiero ser, salvo siéndolo. Dice, me sumieron mi pastelito. Y mira la manera de llamarte, ¿verdad? Vamos, no te mientes con esa chusma. Sí, sí, mami, sí, sí, mami. Chusma, chusma. ¿Por qué? Sin querer, queriendo. Pues sin querer, queriendo. ¡Toma! Yo no te doy otra nomás, ¿por qué? No, no, no. ¿Y tú qué estás aquí? Quítate. Soy yo, la chilindina. Ay, chavo, ya lo que hago es hacer es mi pastel. ¡No sé, no sé! Ay, pues ya es que... A ver, ven, ayúdame a poner el pastel. Estéatelo bien, ¿ok? ¡Mira, qué bonito se ve! ¿Qué es eso? Es los tacos para echarle sus tortas. ¡Uy! Ya, puedo jugar, por favor, sí. No seas cobarde, por favor, sí. ¿Puedo jugar? ¡No! No, no te vamos a dejar jugar. ¿Mejor sí? Sí, sí te vamos a dejar jugar para que veas que somos buenos. ¡Ay, chavo! ¡Chavo, sí será! ¡Macharte el pastel! ¡Una machita, mi mamá! ¡Una machita! Sí será. ¿Qué tal? Mi papá necesita el pastel. ¡Ah, ya sé! Mi mamá tiene un agüita para limpiar manchas. ¡Ahorita vengo! ¡Pero no te tardes! ¡Hola, niños! ¿De qué salió? ¿No han puesto el señor barriga? ¿Por qué luego traen un bulto? Sí, el señor que trae. No, no me refiero a la barriga. Me refiero a un bulto, un casimir azulito, bonito. ¡Nino! ¿Tú chingas? ¡No! ¡No! ¡No, no sé nada! Mira, aquí está ya. ¡Échale más! ¡Tállate más! ¡Tállate! ¡Estoy sellando bien! ¡No se quita! ¡Pero más! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Ay, chavo! ¡Sí, chavo! ¡Sí, chavo! ¡Sí, chavo! ¡Sí, chavo! ¡Estoy hablando de la otra botella! ¡Oh! ¡Vá para acá! ¡Eh, chavo! ¡Yo estoy hablando de esa botella! ¡Oh! Chavo, no sabe extinguir de una botella a la otra! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Ay, chavo! ¡Me hice la botella equivocada! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Eh! ¡Vámonos, profesor! ¡No te gustes! ¿Dónde está? ¡Chus, mamá! ¡Sí, mami! ¡Miquel, mire! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Fue chavo! ¡Fue chavo! ¡Me voy a casar el chavo cuando lo ha hecho! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡No me voy a decir! ¡Qué más puedo hacer! ¡Ah! 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 un aplauso a Dios espero que les haya gustado yo sé que apenas llegaron por varias gente aquí queremos ser puntuales y sabemos que como latinos a veces no somos puntuales espero que les haya gustado este primer año que hacemos algo así está viendo todo raro acá arriba pero esperemos que el próximo año sea mejor porque conectamos información para que el próximo año también lo hagamos mejor, más grande con más cosas gracias por su paciencia salió más o menos como queríamos que salga pero sabe que hay momentos cuando uno se siente que no hay la salida ¿verdad? el don Barrigas siempre se la pasaba que le pegaban siempre le pegaban a don Barrigas ¿verdad? siempre ya hasta él pensaba que era algo normal para que lo lastimen cuando le pegaban ¿ya qué? ¿ya? y a veces nosotros siempre hay daños en nuestra vida que creemos que es normal a veces vivimos como diciendo pues toda mi vida me han despreciado ¡ah! que me desprecien está bien o toda la vida he tenido novios que me han pegado que me han abusado que ¡ay! ya otro mal ya es normal es bien y la pasamos así en la vida a veces nosotros ¿verdad? creemos que cada vez cuando lo pasa algo mal o lo tratan mal ¡ah! ¿qué más? es lo que merezco ya estoy acostumbrado a que me lastimen la gente ¿verdad? ¡ah! pero es algo no queremos que salgan de aquí igual porque Dios tiene algo importante que de ofrecerle hemos hablado de las tres cosas ¿verdad? hemos hablado de que a veces la gente los desprecia a veces la gente los hace sentir como no valemos nada ¿verdad? a veces nosotros mismos hacemos cosas vivimos una vida vivimos de tal manera nosotros que lastimamos a otra gente hasta lastimamos a nuestros hijos por despreciar a nuestros hijos a veces atendemos más al trabajo que atendemos a nuestra esposa a nuestros esposos ¿verdad? a veces nuestros hijos trabajamos toda la noche todo el día a ver quién les ayuda con la escuela a ver quién les ayuda con el trabajo acá pero Dios no quiere eso Dios tiene un propósito para el plan de ustedes en su vida ¿verdad? y esta noche queremos ofrecerle que no queremos que salgan aquí igual si no conoces de Dios o si has conocido de Dios queremos darte un momento ahorita